Por acá de los temas que tenemos, grupo de los chavalos, grabando con el compa de Lichu, esto se llama el de las pasillas, márcale que no vení, dice Y no hablamos, lo que hacemos a nadie, como vamos, despacito pero ahí va goteando, hace un tiempo que mi suelite ya cambió Y mi súper, en la calle a San Jodita lo sé, un cuernito con cachazazoles, el que tira al hombre si me ve infeliz Y sin visa, hay en finismo viendo pasillas, solamente vamos a la orilla, a recoger lo ganado por ahí Con yo le busqué, yo siempre me forzaba, nunca me aplomé, tampoco me quejaba, un saludo a toda la plebada Y a veces no firme, las buenas y malas Mi disfruto, pero tampoco me coma el mundo, con el jefe tengo unos cartuchos, que nos quemo si se me llega a ofrecer Y mi carro, con el nitro y el motor alterado, hasta yo me he bajado espaldado, imagínense al que va a un lado de mí Y no hablamos, lo que hacemos a nadie, como vamos, despacito pero ahí va goteando, hace un tiempo que mi suelite ya cambió Sin tener nivel de avario no lo armaba, no es tanto el papel, el dinero no lo hará nada Con poca feria vieja me sobraban, yo en los carros siempre me paseaba Y el de las pasillas viejos, ahí quedamos pa' todas las razas de Cortina, Cherrillos, Leo, Batamote Járate Grubín, eso viejón, nos fuimos